buenas tardes amigos hoy tengo el honor de estar con chucho picasso en el rancho las hadas mucho muchas gracias por recibirnos gracias a ustedes por acompañarnos a visitar aquí que bueno para quien no te conozca que habrá pocos por favor cuéntanos qué onda contigo como inicias en los gallos cómo te nació esta pasión pues yo creo que como todos los galleros con los curros con los curros empezamos a los seis años ahí en la casa donde vivía con mis papás había tres curros un amigo de mi papá le regaló un gallo fino y cumbre lo trae a regalar yo contentísimo suelto mi gallo fino y los curros madre a un gallo fino y ahí me ven a ir llorando con el gallo desde diez años yo tenía seis años y me lo dejaron tuerto y bueno imagínense ya con los amigos lo llevé a curar al gallo y ya era una gallera donde tenían como unos 20 gallitos y me nació de ahí va todos los días a visitar a los amigos para ver los gallos y de ahí nos fuimos metiendo más en esto ok papás tíos abuelos nada esto fue algo muy propio pues sí porque mi abuelo le gustaban pero fue que uno o dos años y un tío que fue el que él inicia jugando gallos a mí ya me gustaban pero él empieza jugando gallos y me empiezo a meter con él y los gallos cortados me los iba dando y ya nos fuimos que creando que cuatro o cinco pollillos él se retira y yo le sigo le seguimos ya esto de los gallos ok y ya empezar a criar propiamente con un asunto más profesional cuando empezaste bueno creando aquí aquí en el rancho estamos hablando de unos 10 años aproximadamente ok anteriormente nos creamos en otro lado y me nos queda un amigo de ahí de tuspan que llama jorge este sin yo le compraba los animales a él yo le daba los gallos las gallinas yo le compro los animalitos y después pues ya nos venimos aquí a crear los mercados en el rancho ok nos platicas acerca de una historia con luis sánchez sí pues con él empezamos yo yo estuve estudiando en guadalajara y pues ya sabe que el que trae el vicio por la pluma anda uno buscando hasta los rincones para meter y dimos ahí con don luis a su gallera hicimos ahorita amistad estuvo yo con él ahí casi todos los días salió de la escuela me iba yo con él y gracias a él pues hicimos ahorita amistad los gallos que jugaban en los palenques más grandes de méxico con partidos de mucho prestigio pues él me hacía el favor de venderme esos gallos cortados y yo estudiando allá los mandaba aquí a tuspan con mi amigo jorge se sin él me criaba a los gallos pero en ese tiempo pues don luis sánchez jugaba mucho gallo de din el gallo de garretrame mucho gallo amarillo y por eso es que nos indicamos más nos identificamos con amarillo porque fue lo que empezamos a crear los amarillos son siendo la sangre de bien esto sería eran gallos de show en dos sangres en dos sangres eran todos todos eran gallos de show pues todos los gallos este venían en dos sangres y aquí pues fuimos ahí con las gallinas que ya teníamos hemos escuchado estos gallos de din y pues cada año tuvimos hay tres años y pues eran bastantes gallos que bajamos para acá y jugando bien en ese momento por los sementales y ya los hijos de los gallos de aquí por los programas a los dos años de los primeros porque pues el año que llegan que se reproducen y cuando empezamos a jugar los primeros pollos de esos gallos si nombre fue creo que cuando dimos un salto enorme ok por fondo donde nos dimos a conocer en todo toda la república con estos gallos muy bien luego ya ya dejaste esas sangres y empezaste a conseguir que sementales de otro lado que es lo que estás criando ahorita claro este bueno las sangres de varias sangres y las hemos obtenido por mi amigo don jorge que él cuando lo conozco pues él tenía mucha sangre en negro de brown red y pues yo me especializamos el amarillo porque es un color que a mí me gusta que me llama mucho la atención y pues se dio la oportunidad de los gallos de din y pues con ellos nos fuimos posteriormente cuando yo empiezo a crear aquí pues don jorge me ayudó bastante porque él él prácticamente me dio varios pies de crías me dio sangres negras que fue con la que empezamos y los maclines que es ese gallo me lo solo me lo pasó don luis sánchez de su hermano de él de gustavo un maclin y ahí empezamos con esos factores que también nos han dado muy buenos resultados ok qué líneas estás trabajando ahorita ahorita estamos manejando los suéter de din estamos manejando que él son de que estamos buscando que él son de yo soy de de yo estamos manejando también lo que él son pues ya de de foster de los últimos que podemos tener ya no tenemos muchos lotes de eso pero todavía estamos conservando alguna sangre de lo que él son de foster lo pene de foster también que eso me hizo el favor de pasarme a mí mi amigo adán oviedo le mando un saludo si nos está viendo el vídeo y los maclines los maclines de gustavo que esos no los no los dejamos por nada no malos con ellos entre ellos y ya de ahí sacamos las líneas de los giros clemen y los giros maclines también que estamos manejando últimamente giro suéter de din y los que él son también de din que eso ya lo sacamos aquí con los que son con los de foster y con los sangres de aquí de las gallinas vamos sacando sus giros kelson y lo brown red que nos han dado satisfacción porque a la gente les gusta mucho a mí no personal no me gustan porque no me gusta el color del brown red pero no no es que no me gusten porque sean malos no me gusta el tipo del gallo a mí me gusta como le voy a repetir el gallo amarillo pero a la gente pues se pueden dar cuenta en la gallera otra vamos a recorrer pues no hay ningún negro y sueltos hay bastantes negros entonces pues quiere decir que les gusta la gente los negros o les dan buenos resultados por eso es que se siguen se siguen vendiendo y vendes en dos o tres sangres dos sangres me estás comentando que hay en particular te gustan mucho sino nosotros aquí las las crianzas las que las que tenemos son dos sangres menos aquí tenemos un promedio de 60 lotes aquí en esta área en otros dos lugares los ranchos tenemos otros los demás los en total han de ser como unos 100 lotes pero sí bastante y nos dividimos por eso que tenemos en varias partes pero la mayoría de los 100 lotes hemos de manejar que le gusta un 90 90 95 por ciento en dos sangres o en pura en raza pura y un 5 por ciento si acaso en tres años nada más ok ok pero me dijiste que hay unos que te gustan mucho mucho que son que el sos que el sos con bueno uno la sangre que nosotros vamos al combate en el caso de los gallos amarillos viene siendo lo que él son de de sanford con lo que él son de vez nosotros cruzamos el gallo que vino directo el gallo de del que es lo metemos al gallo de de sanford y las gallinas de sanford con el gallo de eso que los cambiamos vienen siendo puros ellos pero diferentes diferentes creadores de origen y ya ahí les ponemos el gallo suéter de de ahí son incluso pueden ser hasta tres no sí porque buscar cada 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 criador tiene sus diferentes sangres de sus familias no pero pues prácticamente vienen siendo kelson ok ese es ese es como el favorito el sello de la casa por los suéter que él son los amarillos como ellos son los de y ahorita que último de estos últimos este año empezamos a jugar yo los asilitos y nos están empezando a dar resultados y esperemos que sigan así lo estás jugando a media o a un cuartito esos esos asiles empezamos con media pero estamos jugando los de los un cuartos son cuarteados con tres cuartos suéter de la sangre serín y un cuarto asil aunque ese crees que está funcionando bien y ahorita están ganando hay rachitas hay meses que no quieren y meses que si quieren sí 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 hay no sólo nos ha pasado que por ejemplo en diciembre los amarillos no quieren y los giros hombre ganan los giros y en estos tiempos de calor los amarillos andan imparables y los giros no quieren entonces como que hay rachitas también del clima que nos asienten ellos también el récord que tiene estabas comentando de tu récord que llevas que es bastante bueno cuál es en el inter por ejemplo en las jugadas cercanas pues mire pues gracias a los lugares que hemos sido pues nos ha ido más ha sido bien yo creo que un 60 por ciento donde vamos y si estamos agarrando ahí premios en los cintas desgraciadamente no nos ha dado la oportunidad de subirnos al podio pero hemos agarrado varios money day y pues hemos estado en las finales en cinco me dijiste si en cinco en cinco ocasiones money day money day nada más es el ajustito del último día no con los gallos pues nos emocionamos tanto que nos vamos el primer día ganamos las cuatro y ya en las finales pues nos pasa algo hace dos dos años dos tres años en pachuca llevaba dos entradas el primer día me toca jugar un día martes y ganó las cuatro luego voy a la segunda entrada un día jueves y ganó las tres primeras y pierdo la cuarta paso a la final y pues no hombre los amarillos son igualitos son son casi todos son igualitos y había un gallo que era muy bueno yo lo que topaba bien y topaba mal después puse en el día de la en el que yo tres una metemos uno todo con un partido muy duro y el gallo nombre de espanto yo creo que ganamos en segundos pero desgraciadamente será el bueno porque en el que hago las cuatro ganas metimos el que topaba bien que luego topaba mal y ese día se le ocurrió topar mal al cabrón la perdemos y pues ya empieza uno con nuestros puta la regué no porque no me equivoqué y ya las otras sus adelantadas no los mataban yo creo que ya de mala suerte ok ok la la gracia que tienes es que además de que crías tú también haces el cuido claro aquí los cuidamos de aquí de aquí se salen los gallos de aquí del rancho aquí se cría aquí se cuide de aquí vamos a jugar a varios lados es de los pocos ranchos que luego lo que juegan es lo que crían no no compras en otro lado para jugar para luego vender estuvimos una unos 30 empecitos comprando gallos americanos desgraciadamente no no se nos dio los resultados y volvimos a llegar a lo que nos hizo ganadores a la crianza aquí en el en el rancho y yo siento que no es porque sean mejores los gallos mexicanos porque es una gran mentira pero si tienen una gran ventaja que estos gallos de aquí pues toda su vida han estado en este rancho entonces pues no reciente nada del cambio ni nada aquí andan su aquí nacen aquí andan sueltos en el rancho se agarran se van a los tipos a las aguas y de ahí mismo se agarra la preparación que es un mismo clima es un mismo ambiente entonces yo creo que eso es lo que les ayuda que ganen el enviar eso fue hace mucho de los que estuviste comprando ya tiene varios años más o menos todavía el año pasado jugamos algunos de ellos los últimos los últimos y compramos bastantes hay de varios creadores y no nos hicieron buenos resultados no les faltaba yo creo que la matación bueno no tuvimos buena experiencia con ellos algo sucedió ok cuéntanos por qué se llama las hadas el rancho este rancho viene desde mi abuelo ok entonces es ganadero es ganadero es el rancho ganadero así es mi abuelo se lo fue a mi papá y pues según en aquel tiempo estamos hablando de unos 60 años según que había hadas de esas madridas aquí en el rancho pues son leyendas que yo no creo en eso pero pues se quedó el nombre de rancho lazada se escuchó bonito y ya se le quedó así se va a quedar y es un hombre que lo puso mi abuelo que en paz descanse y pues él es el que inició con el rancho y seguimos aquí así tiene que ser que él era siempre lo ganador nosotros ya lo estamos haciendo entre mitad ganadero y mitad gallina gallística pero pues ahí vamos si hace rato bueno en algún momento va a salir un vídeo donde se que están las vacas caminando entre los siglos tenemos una ordeñita pues también de ahí mantenemos el alimento de los gallos porque si no está canijo vendes verdad si la leche si la vendemos y nos vamos ayudando también para el alimento de las aves y los gallos también 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 vendes para show en línea y de las dos nos muestras tus lotes ahorita creo que ya acabaste con sí ya terminamos la temporada menos un recorrido para si pasamos a ver las que están bueno las gallinas que están aquí son las que vamos a seguir ocupando ya va a haber unos corrales que están vacíos pues eso sea las gallinas que estuvieron ya no las ya no las tenemos porque tu temporada de crianza desde cuando cuando me dijiste empezamos echamos los gallos en octubre como por el 15 de octubre para que los primeros pollos vengan haciendo los primeros y hace diciembre y estamos acabando los últimos pollos en salir de la incubadora más o menos vienen como por el 20 de febrero ok sobre esos tiempos porque aquí el clima es muy muy raro esta parte es muy húmeda y batallamos mucho con ellos estamos en coyuntla en el estado de veracruz a 120 metros aproximadamente sobre el nivel de mar de hecho aquí empieza la sierra estamos pegando con la sierra norte de puebla que ya somos más poblanos porque estamos casi rodeados por puebla y nada más una entradita a veracruz ok y el clima aquí generalmente es muy caliente es muy caluroso y muy húmedo se da cuenta y te apostamos como a 38 grados 38 pero hay mucha humedad 80 90 es bastante es la diferencia por ejemplo en las huastecas allá es muy seco a lo mejor es más caluroso que aquí pero como es seco se siente aquí es húmedo se siente más aquí el calor tú como crees que de qué forma esta humedad tan excesiva le ayuda al gallo no yo creo que al contrario no le perjudica porque si nos distraemos tantito pues se vienen las gripas y todas las enfermedades entonces hay que estar con ellos y por eso más que nada son esos dos meses que sacamos son un poquito más secos sí porque viene todavía el tiempo frío entonces cuando nos viene aquí por ejemplo aquí no existe la temporada de seca aquí gracias a dios por mucho nos ha estado lloviendo una vez por semana cuando son secas y si no que aquí nos tenemos ahorita el calorón y en la tarde noche se nos viene el aguacero ok entonces cuando ya viene ese tipo de aguas suya los pollo ya lo estamos levantando se dan cuenta que ya ve ya tenemos pollo algunos pues levantados y yo creo que los más chicos que tenemos en unos dos meses ya tenemos que tener todo todo ya encerrado ok con pero para para jugar por ejemplo a ti si te conviene que sea tan húmedo si cuando vas a jugar a pachuca o algún otro lado pues yo creo que tenemos alguna ventaja si el gallo aquí lleva lleva mucha humedad porque estamos a un promedio de 80 por ciento de humedad estamos en un rango entre 70 a 90 por ciento y llegamos a pachuca un lugar seco de 30 a 40 por ciento entonces si nuestros ganos van húmedos ahora sí que se les quita la humedad que llevan demás y llegan a su punto yo siento que gracias a eso hemos sido un partido ganador porque llegan al punto de cortar eso es la ventaja también porque esto de la humedad excesiva también te tiene te trae problemas con parásitos y enfermedades para eso tienes apoyo de un veterinario claro que sí permanentemente pues aquí está con nosotros nuestro médico se nos hace el favor de acompañarnos que la verdad estuvo este año con nosotros es el primer año que está con nosotros pero pues muy contentos con los resultados de esta de esta temporada y pues así que el médico él marcó él metió la jugadora él vacunó todos los pollos si algo pasa que el médico porque no esta zona tan húmeda te causa un reto un poco más más duro en cuanto a parásitos y enfermedades respiratorias siempre es un reto porque tan todo en exceso hace daño tenemos mucha humedad hay que controlar mucho coxidiosis hay que estar al pendiente de problemas respiratorios hay que hacer prevención hay que estar este vacunando continuamente cerrando los calendarios de vacunas de desparasitación metiendo promotores de crecimiento metiendo vitaminas buen alimento todo el ciclo completo hay que cerrarlo para no evitar problemas a visitar cada 15 días estamos aquí bueno en tiempo de en tiempo de incubación estamos sacando cada semana cada semana cada semana ahorita ya se abre un poquito el ciclo a cada 15 días entonces así es como llevamos el manejo hablando de este de esta importancia de la sanidad y de la salud el agua nos comentabas que es estudiada ya es de un pozo que está por acá cerca es un manantial que bueno ahorita no se alcanza a ver por el árbol pero aquí enfrente al cerro y ahí de ahí traemos el agua es un manantial así que derechita del cerro la traemos por gravedad hasta acá hasta el rancho altamente potable o sea ya le hicimos pruebas y es un agua potable netamente es un agua neutra es un agua que no está contaminada se trata de que los animales tengan lo mejor posible y toda esta sanidad en algún punto vamos a llegar a la alimentación pero todo esto te lleva a gallos sanos y pues que juegan en su mejor momento desde el nacimiento aquí se cuida desde la reproducción hasta el día del con lo mejor ok qué alimentación están dando en los pollos estamos manejando lo que es purina y en los los gallos de mantenimiento estamos manejando un alimento de un churro de nogal con uno de siete semillas de malta y en los de postura también empezamos a manejar lo que es el black bamba con gramos selectos que es de purina eso es para el cuido para el cuido ok muy bien la vacunación también es un reto total aquí tenemos unos calendarios cerrados nos preocupamos por marej por ejemplo el día de nacido y no se mete cualquier vacuna se usa la vacuna de termo de nitrógeno la vacuna criogénica se mete al primer día de nacidos después se está vacunando en el castles se está metiendo triple aviar se está metiendo viruela hacemos terapias alternativas por ejemplo ahorita nos tocó meter este lactoterapia a los animales que estamos encerrando para cerrarles bien su ciclo este este del encierro es un asunto muy estresante para los pollos si puede estar cuánto tiempo los tienes en libertad a los pollos en qué momento los sueltes pues mire lo estamos soltando como de mes y medio ya libertad bien lo que es porque tenemos otras áreas donde los vagamos pero no está se puede decir como semi libertad pero ya libertad libertad como de mes y medio pero este año le digo que contenzo los resultados aquí del médico porque pues empezamos a encerrar de cuatro meses y me parecen pollos de seis meses cuando la verdad están tan muy chicos pero pues si se ven se ven desarrollados ok y esto después de estar en libertad por supuesto los estresa así es viene algo que se llama estrés de encierro en el cual nosotros hacemos un manejo preventivo metiendo fármacos y terapias alternativas para reducir el nivel de estrés y que no se nos enferma y los gallos reaccionan perfecto muy bien estamos en el lote número uno como dijimos ahorita ya están descansando las gallinas estas gallinas son 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 gallinas directas de din dominas americanas son suedres ya son gallinas de van para tres años justo en eso como como es la selección de las gallinas a que empiezas a trabajar con ellas bueno estas pues las traen directas son americanas directamente aquí pues se pone el gallo sueder del din también que viene directo y ya los hijos de de este lote son los que nosotros pues vendemos para la cría y que nosotros también ocupamos para sacar los gallos de combate ok y empiezas a trabajar bueno en este caso en particular es porque te las mandan de estados unidos le estás un proceso de aclimatación un rato de cuarentena para saber que están sanas de hecho por ejemplo estas gallinas cuando nos las mandan nos las mandan por eso de de finales de diciembre y enero y pues no las ocupamos hasta el otro año porque ya cuando nos llegan nos llegan fuera de temporada entonces yo creo que con esa aclimatación pues más que suficiente un año ok y el cuando son gallinas de aquí a qué edad las empiezas a trabajar y como las eliges pues andan sueltas con los pollos de ahí levantamos las gallinas las ponemos por por marcas aquí el médico nos ayuda a seleccionar los que no tengan tratar de meter lo que tenga menos de efecto y las echamos a los lotes de que vienen siendo unas gallinas pollas de vamos a hablar de unos nueve diez meses que son los que más producción nos da y son las que empiezan a poner pues más rápido por eso es que nos va a trabajar más con con pollas que con gallinas ok y las usas hasta cuánto hasta que sigan trabajando tres años dos años mire por lo regular las la mayoría las usamos nada más el primer año ya las que de a tiros sabemos que son un corral muy muy bueno son las que vamos dejando como el caso de estas máquinas que tenemos acá estas son pollas de este año van a hacerse apenas gallinas recias de dos años y las vamos a dar otro otro año otro añito más y pues hasta ahí porque también merma su producción ok los lentes porque nos comentas que los de los usas los usamos porque luego alguna gallina se comen los huevos o porque lastiman a los gallos comen de la pluma y los sangran y pues la verdad un semental tiene que verse bonito y luego se ve muy feo si podemos hacerlo con los lentes pero aquí el médico nos enseñó una táctica nueva con unos hinchos y creo que salió mejor que los lentes ese como es aquí el médico está que nos enseñe en cuenta esas las tenemos que de aquel lado la que les puso usted los hinchos médico se les pone un frenillo en lugar de meter el lente el lente como tal se hace un frenillo que rodea toda la parte interna del pico y hace que el pico no cierre completamente a no hay sujeción no hay sujeción por lo tanto no pueden ni comerse al gallo ni estarse desplomando entre ellas y comen sin problema es una buena táctica es menos invasiva que no van a los productores de lentes no van a creer el vídeo porque ya no van a vender tanto lente de edad pues seguimos por tus lotes bajamos en estas son que él son son estas son de las sangres de de yo estas son nacidas aquí también son gallinas de dos años van para van para dos años y ya va a ser su última temporada qué haces con ellas después de que ya cumplieron su clase antes la regalaba yo a los amigos aquí pero pues siento que usas una inversión y mucho esfuerzo que hemos dado para regalar algo y así no más pues no los preferidos mejor ok ok seguimos entonces si quiere pasamos de aquel lado porque ya tenemos se da cuenta están todas vacías ahorita ya terminaste con tu y aquí ya casi de estos son los como son mayores ya la tenemos casi desocupadas para las de este año que vamos a levantar o si quieres vamos a tu área de libertad no aquí tenemos en el otro te sigo a nosotros corrales acá tenemos todavía algunas gallinas aquí tenemos estas son son de pollas que van para gallinas se van a ocupar un año más estas son una suéder una suéder de las sangres también de din nacidas y aquí en aquí en el rancho que se ocuparon esta temporada y se van a ocupar una temporada más ok tus cementales los tienes en otro lado están en otro en otro lado estas son estas unas que el son estas son que él son de la sangre de guess también son de pollas a gallinas y se van a ocupar un año más es lo que le decía yo cuando estábamos en el desayuno que por ejemplo estilera son puras suéderes toda esta hilera estilera toda estilera hacia allá son puras que él son vienen siendo entre hermanas y nada más cambiamos aquí el aquí metemos un gallo que el son que viene siendo hermana de éstas y aquí metemos un pollo suéder que viene siendo hermano de éstos acá y prácticamente pues se le contaba que todos los amarillos son suéder que el son y se parecen porque son primos hermanos todos ok y lo mismo funciona que gallo sobre gallina que es lo mismo es lo mismo aquí luego me hacía la pregunta si del gallo la gallina pero pues aquí todos salen iguales todos salen buenos gracias a dios y pues ya como tanto de este lote tanto de este lote los menos son igualitos porque pues vienen siendo primos hermanos y así ya no sabemos si es el gallo las gallinas y hemos hecho esa pregunta de 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 acuerdo a la experiencia de cada uno de los creadores que hemos entrevistado trabajado cuál era desde su punto de vista lo que aportaba gallo y gallina pero pues ya no lo acabas de explicar que es difícil saberlo porque en ambos casos funciona exactamente igual si a siempre quieren ok ahí al fondo tenemos dos de tus de tus casetas de 11 casetas si aquí en donde sueltas a los pollos como ya nos comentaste es al mes y medio que los sueltas al mes y medio por lo mismo que el clima aquí es medio medio bipolar cambia cada rato oye y en esta en esta zona de libertad que tanta bronca tienes con depredador que es un tema muy frecuente en la crianza en libertad pues hasta ahorita que nosotros encontramos pollos muertos o plumas no nos hemos encontrado si se dan cuenta pues están cercadas los tienen sus espacios aquí adentro tenemos los dos dos soltaderos tienen tan cerca o sea que no no entra ningún depredador aparte tenemos vigilancia en la noche y pues nunca hemos tenido problemas que si si soltamos por ejemplo unos 100 pollos podemos levantar unos 85 se pierden como todos lados que a dónde se va quién sabe que se vea que se estén enfermos o que se vean plumas o algo pues no se ven así que desaparecen no sé el depredador que se los lleva el que se los llevo muy bueno para entonces no pero siempre en todos lados hay merma y siento que todos los creadores tenemos merma y hay quienes tienen una merma impresionante a como de la mitad o del 60 por bueno recuperan el 60 por ciento el 50 por ciento pues aquí para entrar al rancho está acercado y aún así de esta cerca tenemos otra cerca de cada corral o sea que hay como doble cerca y aún así se llegan a perder algunos ok luego si quieres ya nos vamos acercando donde tiene estos pollos que nos muestres de tu área de tipis y en rato tu área de cuido que está padre ese es un buen tema también si pasamos ok y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.